La sinergia que hubo entre el sector público y el sector privado para, digamos, atacar la problemática de la obesidad, yo creo que es de los grandes, es un ejemplo a replicar en otros lados. No solo por los fondos que se fueron aportando en las distintas campañas que se fue trabajando, sino la buena voluntad que pusieron muchos productores, ¿no es cierto?, aún a veces a costa de otras inversiones que tenían que hacer para poder llevar adelante, mejor dicho, las medidas que se propiciaban desde el comité de crisis, ¿no? Básicamente todo lo que era el tema de poner feromonas, todo el tema de los tratamientos químicos, etc. Y la verdad que eso fue una... para mí fue de las... me siento orgulloso de haber participado en eso, en ese sentido. La constitución de ese comité de crisis permitió, ¿no es cierto?, que se pudiera trabajar fluidamente con el Estado Nacional y con el Estado Provincial, poder hacer la concientización a la gente de los efectos del problema de la novesia. Así que, para mí fue fundamental esa constitución de ese comité. Y que, bueno, por suerte contar también con la presencia tanto de funcionarios de CENASA de nivel nacional, que de primera hora estuvieron al frente o aportando a la solución del problema, como también la gente de la provincia de Salta, que estuvieron muy activos, ¿no? Lo que es... todo lo que es el sector productivo a través de bodegas de Salta y a través del grupo CREA. Viendo la experiencia de cómo fue que se trabajó con el tema de la novesia, se podría replicar todo eso en otras... en otra problemática que tiene el valle. y de ir avanzando, que el mismo se termine transformando en una zona mucho más libre de mosca, libre de la novesia, libre de todo lo que venga.